Un nuevo año que empieza con un accidente de tránsito, y nuevamente en luta a una familia mochera. La pista de la Panamericana Norte a la altura del sector, conocido como Heroica, se tiñó nuevamente de sangre, precisamente el 1 de enero, al promediar las 8 de la noche. Una combi de placa T-10-738 impactó violentamente a un transeúnte, dejándolo sin vida. Respetan el sumófono, no lo respetan acá. Bajan nomás, así marquen perro y para pasar para allá no lo respetan. Este lamentable hecho es el primero de este nuevo año, pero no el primero en el sector, donde hace una semana un transeúnte corrió la misma suerte. La población está en zozobra. Fue en este lugar donde Jorge Luis Vázquez Ullón, de 47 años de edad, perdió la vida. En la pista todavía vemos las evidencias del fuerte impacto que dejó sin vida esta persona. Este sería el primer reporte de muerte en este año por accidente de tránsito. Días atrás, en este mismo lugar, también una persona falleció. La irresponsabilidad de los transeúntes y de los conductores serían las causas. Todo esto se evitaría si respetaríamos las señales de tránsito. El exceso de velocidad y el consumo de alcohol serían las causas de estos accidentes de tránsito, que hasta el momento son incontrolables. A ambos partes tenemos la curva, pero la mayoría solo el transportista que tiene la curva. A veces pasan el exceso de velocidad, no esperan. La semana pasada creo que hubo un accidente también acá igualmente. Sí, bastantes accidentes hay. Es que no respetan el semáforo también. Porque a veces el semáforo está prendido para que pasen los transeúntes y ellos a veces pasan nada más. Porque en vez de yo tengo miedo cruzar por acá, pero incluso por allá mejor, pues. Ni porque hay semáforo, porque los carros no respetan los choferes. En este accidente, el chofer de la combi, identificado como Jaime II Briseño Sevillano, que hacía la ruta Miramar-Florencia de Mora, se dio a la fuga. El caso ya se encuentra en investigación por parte de la policía. Se supo que la persona fallecida es de bajos recursos económicos y sus familiares esperan ayuda para darle cristiana sepultura. La población exige una pronta reacción de las autoridades.